Hoy tomamos conocimiento a partir de las 7 y 30 horas aproximadamente por comando radioeléctrico, de que en zona rural, camino a San Roque, al este de la ciudad, donde se encuentra la finca del Alemán, bueno, se estaba produciendo un incendio de un vehículo, y bueno, cuando llegamos nos encontramos que en el lugar ya estaba gendarmería y personal de la unidad regional, y bueno, y había un auto envuelto en llama, lo cual se trabajó hasta lograr sofocarlo. Bien, ¿con qué equipos se estralaron hasta este lugar? Bueno, nosotros tenemos un ataque rápido que llega primero, y bueno, después también llevamos una autobomba pesada, y trabajamos aproximadamente 10 bomberos. ¿Qué dimensión era el incendio cuando llegaron ustedes? Bueno, el auto, como te dije, estaba envuelto en llama, así que ya estaba, no había más nada que hacer, lo único que se hizo es salvar que no explote el tanque de combustible, y bueno, como te dije antes, lo sofocamos y ese fue nuestro trabajo. ¿Cuáles son las primeras tareas que se realizan una vez llegar a este tipo de incendio? Imagino que rápidamente desactivar todo el aparato eléctrico, que es lo más importante, ¿no? Bueno, sí, en este caso no se puede hacer porque estaba envuelto en llama, pero se prioriza y se comunica con el personal que está ahí, qué es lo que hay, qué es lo que vieron, y bueno, ellos nos habían informado que estaba el auto nomás envuelto en llama y que no había ningún cuerpo, como decimos nosotros, dentro del interior, ninguna persona, y bueno, como te dije antes, se los sofocó. Bueno, imagino el agradecimiento, como siempre, por el rápido accionar de todos los compañeros. Bueno, sí, es como siempre venimos diciendo, hasta ahora, gracias a Dios, estamos trabajando bien, tenemos grupo de WhatsApp, también estamos trabajando con equipos BHF y, bueno, también la comisaría segunda, que por ahí activa la alarma, eso hace que el bombero haga más rápido el trabajo, y bueno, también te quiero comentar que estamos trabajando en lo que es la escuela normal, estamos trabajando en lo que va a ser una evacuación, y en estos momentos, bueno, están trabajando los chicos, lo que están enseñándoles es cómo se va a hacer una evacuación. ¡Gracias!